Superfood 360 es el nuevo sérum facial de Volve bajo la filosofía de envejecimiento positivo, a la que Volve llama Age Smarter 360. Es un concepto de edad mucho más inteligente, va un paso más allá. Este nuevo concepto cree que los beneficios ante envejecimiento no solo deben centrarse en mejorar la apariencia de las líneas finas y de las arrugas, sino también debe concentrarse en otros aspectos como la firmeza, el tono de la piel, las manchas por la edad, la hidratación y la luminosidad. Este es un enfoque 360 grados para una piel más joven. En línea con este concepto encontramos grandes superalimentos e ingredientes verdes de alta tecnología que ayudarán a cumplir todas esas promesas antiaging, como por ejemplo los péptidos Sacha Inchi. Son unos péptidos naturales para mejorar la firmeza facial, reducir el volumen de las arrugas y suavizar la piel. La maca peruana, que estimula la renovación celular, teniendo como consecuencia una reducción en las arrugas y un aumento en la luminosidad de la piel. Y el aceite de cacai, muy conocido y hablado pues últimamente, que tiene un alto contenido en retinol, lo que lo convierte en un gran antiaging. Y por supuesto, el ácido hialurónico de bajo peso molecular, que nos va a aportar frescura, mejorar el tono de la piel y rellenar las arrugas. Un serum encantador para todo tipo de pieles, orgánico, vegano y sin tóxicos. La manera más inteligente de cuidar tu piel la encontrarás en Superfood360. ¡Gracias!